Música Se lanzó la iniciativa a través de Facebook y redes sociales y los primeros en inscribirse en hacer este tour eran los que podían hacer el tour con Baraja y han tenido la suerte de vivir esta experiencia única. Música Es un día para mí especial porque llevo 13 años intentando que me firme la camiseta y hacerme una foto con él y tal y estoy súper emocionada. La verdad es que hoy es un día para mí que ha cumplido un sueño, la verdad es que sí. Música Detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión de mucha gente, de muchos aficionados, gente que ha hecho viajes larguísimos, a ver al Valencia, en la UEFA, en la Champions, en diferentes momentos y que cada copa de esas está ganada con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Este póster lo tengo en mi habitación desde hace unos 12 años, más o menos, porque Baraja es un símbolo para todos los valencianistas y hoy no podía dejar pasar la oportunidad de descolgarlo durante unas horas para después volver a colgarlo con mucho orgullo, la verdad. Música Este es un sitio realmente muy especial porque solamente se utiliza para grandes momentos. Música Mi despedida que fue aquí digamos con la prensa y todo eso y la verdad que fue un momento muy emotivo. Es importante mandar un mensaje positivo y de confianza y entonces la prensa está ahí, te van preguntando, van preguntando pues 6, 7, 8 preguntas y ya está. Ahora está totalmente totalmente tematizado y la verdad que está muy bonito. Después del primer año que habíamos ganado la liga, que todos teníamos el ego súper arriba y demás, vino el primer partido de liga y antes del partido puso ahí unas fotografías de la afición, de esto y tal, no sé qué y nos dijo eso, que tenía más valor con esas fotos que no con el espejo de estar mirándose ahí todo el día y tal, porque claro, al final lo importante es lo que se siente aquí como como equipo y luego trasladarlo al termo de juego, eso es lo importante. Ha sido un placer participar y poder tener la oportunidad de estar con Rubén Baraja y lo que más me ha gustado ha sido el vestuario. para mí ha sido mi jugador, yo también he llevado el 8 en la espalda. Me siento privilegiada y además creo que ha sido una iniciativa muy buena y muy positiva. Una experiencia bonita para la gente que no conozca a Mestalla por dentro, venir a ver pues el vestuario, donde están los rincones más especiales de este santuario valencianista pues es realmente bonito y luego puedes compartir con ellos, te hacen preguntas y yo creo que es algo, me ha gustado la verdad la experiencia. Gracias. 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 Gracias.